Jejeje Crisidad La maldita 668 El TWGG produciendo Jejeje La maldita 668 888 se ha convertido en mi mejor amigo Un silencio se ha convertido en mi mejor amigo Estoy en un punto donde hablar de lo que me ocurre es imposible sobre todo Considerando que ni yo mismo no sé qué me pasa Pensé que las cosas habían mejorado, que estaba saliendo del profundo averno De mis insanías y demonios He equivocado esta paz, nada está mejor, nada ha cambiado, estoy igual de jodido Quizás más, pero ya no consigo Solo hay nada ni nadie, ni las letras me brindan sosiego Son solo un diminuto resquicio de verdad sobre lo que me ocurre Pero me siento cobarde incapaz de terminar por mi propia mano mi permanencia en esta tierra Pero ni siquiera me siento atormentado, solo siento un profundo inequívoco vacío Que amenaza con dejarme completamente hueco Como un cavarazo no olvidado Cuando el demonio de la ansiedad ataca me vuelvo mi peor enemigo Cuando el demonio de la ansiedad ataca me vuelvo mi peor enemigo No es solo lo característico que se vive No, lo peor es que bajo mis defensas termino siendo vulnerable Permito que otros vean parte de mi realidad Hable de aquel hombre en algún momento Fue un niño frágil y estúpido Retorno a sus malos momentos Cuando la frialdad y la indiferencia no regían mi vida Me vuelvo crédulo y lo soy lo peor confiado El mayor problema radica cuando vuelvo a dominarme inevitablemente Siento un asco y un odio enorme hacia mi mismo Pero las cosas que se odige en medio del tormento Y una repugnancia asesina se apodera de mi Pero las cosas que se odige en medio del tormento Y una repugnancia asesina se apodera de mi No puedo evitarlo Escribir es como hacer el amor Una cosa brutal, fatigante En la cual morimos y renacemos En medio de las letras se puede morir y renacer En un solo instante Sé que debo dominarme, controlarme y evitar mostrarme a otros Al final nosotros podríamos ser mis demonios y mi yo supresticio Para sumergirme en un vorágine de vergüenza Pero en esos momentos olvido el férreo control Que siempre mantengo sobre mis emociones Entregándome absurdamente a la credulidad y la esperanza Y el que alguien puede ayudarme Cuando no, nadie puede hacerlo Como el demonio de la ansiedad ataca Me vuelvo mi peor enemigo El silencio se convertido en mi mejor amigo Oye muñeca, perdonémonos por no entender los silencios y arrebatos Y ahora debemos descender y caer perpetuando el celibato Tal vez estemos en el error sin creerlos equivocados Quizás compartas mis pensamientos Pero seguimos observándonos Ocultando en el fondo un extraño sentimiento Que es real y temor Aprenderte y sumergirnos en los nanismos Al no poder detenernos cuando atrapemos nuestro autismo Seguiremos igual que siempre Amándonos de la forma más callada Siempre estoy que este amor nunca podrá amanecer Y déjate ser un amor de madrugada Como las líneas que me meto con cada inhalada Hasta que me explote el cráneo Como las líneas que me meto con cada inhalada Hasta que me explote el cráneo Cuando el demonio de la ansiedad ataca Me vuelvo mi peor enemigo El silencio se ha convertido en mi mejor amigo Veo las cosas que yo dije en medio del tormento Y una redundancia asesina se abonera de mi No puedo evitarlo Capalba Cristian Dispar Hoy PWGG produciendo O maldita 668 El silencio se abonera El silencio se abonera Lo mismo Yo digo